Bueno, pues creo que estos son los famosos Chilangos que vienen de la ciudad de México. Los Chilangos, y sí vienen muy contentos haciendo sus bailes. Las mujeres usan un asiento, pues muy como si fuera de Jalisco, pero son las charras y las charras son de México. Y ellas son de la ciudad, de la ciudad de México. Y ellos son los caporales. Alguien los invitó y qué bueno que están aquí haciendo estos pasos, este bailable para el señor de la columna. Bueno, aquí están las ricas magdalenas, las conchas, el pan de feria, los panquecitos, los panques. ¡Uh, qué riquísimo! Y esto es lo que estamos ya viviendo en este tercer viernes aquí en Plasma La Guerrero. Está muy, muy, muy colorido, de verdad. Esto es de lo mejor que podemos observar. Y al parecer creo que no van a entrar, o no sé si vayan a entrar. Están bailando sus cruces en esta comparsa Santimón. Está muy, muy corto. Este! Están bailando sus feelos en esta comparsa. ¿Por qué? Están bailando susASS. Está muy, 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 Maar Hermoso. Están bailando sus cruces en esta comparsa. Están bailando sus hueía coladas. Están bailando sus cruces en esta comparsa. para que Cristo que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido nos abra también a nosotros las puertas del paraíso oremos vamos a unirnos a la intención de esta santa misa solemne pidiendo por todos por todos los que tengan la familia y de manera especial por la salud de la señora Jerónima que es el señor de la columna de Ventilla pedimos también por la salud de Lilia Mena Lara por las familias Ocampo Landa, Reyes Elisalde y Landa, Pereira por la familia García 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 González García Camacho Amigos pues están en este momento ahorita la misa grande la misa de doce de la familia toda la gente que viene a visitar el señor de la columna pedimos por el eterno descanso de Justino López Martínez también pedimos por la familia Lulasco Baena por la salud del señor de la señora Jerónima Baena Alcalá Oremos al señor Señor que quieras ¡Gracias! 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 ¡Vamos, hijo de la! Bueno, esta es la Danza del Tejuani de San Andrés, Tuxpan. Aquí estamos viendo Danza del Tejuani, señores. ¡Vamos a Chuda! ¡Vamos a Chuda! ¡Vamos a Chuda! ¡Vamos a Chuda! Aquí está el Huasquizcle. ¿No las conoces, Huasquizcle? ¿No? ¡Echales un grito para que te reconozcan, Huasquizcle! ¡Ay, Dios! Se espantó, se espantó, Huasquizcle. ¡Huasquizcle, te espantaste! Bueno, vamos a ver qué es. ¡Vamos a Chuda! Las uñas, los popes, los riñones, los riñones, los sesos, las piernas, la cola, los dientes y los huevotes para los de Huichuco. ¡No! Now, 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 now. ¡Eh! 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 ¡Voy, guasquiscle! ¡Esperra! ¡Ya repartió la carne, guasquiscle! ¡Le tocó a las diablas el chibote! ¿Qué les tocó a las diablas? ¿De qué? ¿Del tigre? ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Ah, miren! Eso es repartir la carne. ¿Escucharon? Bueno, pues repartieron la carne. ¡Ah, miren! 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 ¡ Hoy no tengo para rojos, pero los frijoles, ¡sacos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.